El convenio consiste en que hay que tener la participación con los estudiantes, con el medio académico. ¿Para qué? Para que se difunda la cultura del agua. La cultura del agua es muy importante a nivel internacional ya, no es nada más propio de Guanajuato, sino a nivel internacional. Debemos de tener cuidado en nuestros acuíferos que cada día se están agotando más. Que se están agotando 1.5 metros anuales. ¿Eso qué quiere decir? Que debemos de voltear a ver en nuestros acuíferos, y debemos de voltear a ver qué está pasando, si las culturas del agua están dando resultados o no están dando resultados. Que yo creo que sí están dando resultados, porque anteriormente se utilizaba para bañarse, el consumo diario de agua, un ciudadano eran de 210, 220 litros diarios. Ahorita en la actualidad son 170. 170, ¿sí? Entonces quiere decir que sí estamos avanzando. Que es pionera la Comisión Estatal del Agua en cuanto a este concepto, cultura del agua. Cultura del agua. La Dirección de Gestión Social se preocupa mucho por que haya resultados, y son medibles. Entonces, el día que gusten pueden pasar con la Dirección de Gestión Social para que les mencionen cuáles resultados hemos tenido.